Nosotros en Beringer Ingelheim creemos en la prevención de las enfermedades de los cerdos para contribuir con una industria porcina sustentable. Ingelbach Circoflex es la primera vacuna a nivel mundial para lechones contra PCV2 que fue lanzada en el 2006, con la visión para desencadenar el potencial de productividad de los cerdos. Desde entonces, hemos protegido a 4.000 millones de cerdos en más de 70 países del desarrollo de PCVAD. Lo que causa pérdidas financieras devastadoras y el sufrimiento de los lechones. Un cerdo en finalización necesita en promedio 255 kilogramos de alimento para alcanzar el peso al mercado. Ingelbach Circoflex mejora la tasa de conversión alimenticia en promedio 141 gramos por kilogramo de cerdo producido. Así, los productores ahorran 13.4 kilogramos de alimento por cerdo finalizado. Desde el lanzamiento, se han ahorrado más de 53 millones de toneladas de alimento, contribuyendo a conservar recursos valiosos. Ese es difícil de asimilar. Imaginen si ponemos en línea a todos los camiones de 20 toneladas necesarios para transportar este alimento ahorrado. La línea alcanzaría del polo norte hasta el polo sur. La reducción de alimento desperdiciado, combinado con la reducción de producción de estiércol, representa una reducción importante en la huella de carbono de las granjas porcinas alrededor del mundo. Se ha demostrado que con Ingelbach Circoflex hay una reducción de 2.7% en la mortalidad promedio. La mejora en la salud de los cerdos después de la vacunación significa 108 millones menos de cerdos muertos. Son cerdos que pueden comercializarse ahora. Los cerdos más sanos también requieren menos antibióticos. Además, Ingelbach Circoflex permite que los cerdos desarrollen su potencial de crecimiento completo y mejoren su ganancia de peso promedio en 41 gramos por día. Esto suma otros 4.5 kilogramos de peso corporal durante la fase de crecimiento-finalización. Entonces, 4.000 millones de dosis de Ingelbach Circoflex le permiten a la industria producir 28 millones de toneladas de cerdo adicionales. Esto es equivalente a un año entero de producción de carne de cerdo en Europa. Esta producción adicional de proteína animal valiosa es una tremenda contribución a la seguridad alimentaria en el mundo. Esto es suficiente para alimentar 1.8 millones de personas con deliciosa carne de cerdo por un año. 4.000 millones de cerdos protegidos con Ingelbach Circoflex desencadenan la productividad y contribuyen con más carne de cerdo sustentable.